Este, este vamos a pitar el agua, vente, pita el agua Jenny ven Ya voy Voy a ver si quiere mi mamá Mira nos estamos inundando, subete, subete Subete Mira Sarayú cuanta agua Uy 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 Subete Pero mira cuanta agua, hay mis chanclas Ya se ven No, 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 no ¡Dónde se! ¿Qué pasó? Ya chanclas, abeja, voy ¡Listo! ¡Ey! ¿Qué? 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 Sana y yo hay mucha agua. ¿Qué hacemos? ¿Tienes alguna idea? Sí. ¿Pero con qué? ¡Ah! Con almohadas. Quédate aquí. Yo primero. ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! Hay que esperarnos a que se vaya el tiburón. ¡Tengo más! ¡Ya! ¡Ya se fue! ¡Vamos a poner el otro! ¡Ven el tiburón! ¡Ven, Sarayú, mete! ¡Sarayú, súbete solo en las almohadas! A ver, vamos a sacar nada más poquito. ¿Y tú? ¡Vente! ¿Aquí? ¿En las almohadas? Acá a la otra. ¡Súbete, súbete! A la otra. ¡Súbete! ¡Sarayú! ¡Eh, Sarayú! ¡Eh, Sarayú! ¡Eh, Sarayú! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuánta agua! ¡Ven! ¡Mira cuánta agua había! ¡Eh, Sarayú! ¡Se me olvidó la chancla! ¡Vente, vamos! Tú primero. ¡Pasa de allí! ¡Pasa! ¡Tú primero! ¡Pasa! ¡Sí! ¡Tú primero! ¡Pasa! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Pásame las chanclas! ¡Eh, eh, eh! ¡Bájate! ¡En las almohadas! ¡En las almohadas! ¡Súbete! ¡Ven! ¡Ven, pasa la otra! ¡En la otra! ¡En la otra! ¡Pasa, brinca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias, Sarayú! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lo logramos! ¡Pasa, brinca! ¡Pasa, brinca! ¡Ahí vamos a jugar! ¡Pasa, brinca! ¡Ahí vamos a jugar! ¡Pasa, brinca! ¡Ahí no pasa nada! ¡Eh! ¡No nos podemos hundir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo voy a sentar por las almohadas! ¡Wah! 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 ¡Ahora tú! ¡Wah! ¡Je! ¡El otro! ¡Wah! ¡El otro! ¡Wah! ¡Wah! ¡Súbete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora yo! ¡Wah! 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 ¡Otra bien! ¡Ahora tú! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a pisar el agua! ¡Vente! ¡Pisa el agua! ¡Adiós! 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 ¡Ya se nos cayó Sarayú, hombre! ¡Se nos cayó! ¡Se le hizo donde se movió el agua! ¡Ya! ¡Vente! ¡Vente! ¡Acá, vente! ¡Eh! ¡Eh, Sarayú! ¡No nos pasa nada! ¡Ah! 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 ¡Mucha agua! Y el YouTube espero que les haya gustado este video! ¡Eh! ¡A mí me gustó! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Eh! ¡Besitos! 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 ¡Besitos!